Nosotros lo que pretendemos es que estamos luchando por crear una sociedad en la que todos y todas seamos iguales y que no tenga nada que ver con mujeres, hombres, pero es que el capitalismo es justo todo lo contrario, lucha solamente por sus intereses y en sus intereses también les viene muy bien el papel que ocupamos la mujer ahora mismo. Les viene muy bien que en esta red nosotros nos ocupemos, seguimos ocupando del cuidado del todo, de mantener que todo esto funcione, que todo funcione para que ellos, el capitalismo, siga creciendo, creciendo, ganando más, más y haciendo la brecha de la desigualdad cada vez más grande. La pandemia evidentemente ha aumentado la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, pero por el tema recurrente de siempre, porque nosotras al final soportamos los cuidados del mundo y en un momento de crisis sanitaria, obviamente lo que hay que reforzar es el tema de los cuidados. Entonces, nosotras nos hemos visto teniendo que redoblar los esfuerzos, partirnos en muchos trocitos, porque todos eran importantes, había que atender el trabajo, había que atender los niños, había que atenderlo todo y eso ha dependido muchísimo de nosotras. Obviamente en el tema laboral es más que indudable que toda la destrucción de empleo que está habiendo está repercutiendo fundamentalmente en las mujeres. También las mujeres son la mayoría las que tienen trabajos sin contrato, los trabajos más precarios, los trabajos del hogar, que en la época de la pandemia se han cerrado las puertas de los hogares, con lo cual las compañeras no podían ir a hacer sus trabajos y esto está suponiendo, bueno, y ya no hablemos de las mujeres que están sufriendo violencia de género. Eso creo que es lo más dramático de todo lo que está pasando en esta época pandémica. En la época más fuerte de la pandemia, cuando estábamos todos teletrabajando, todos hemos estado en Zoom con la compañera y los niños detrás y ocupándose de todo y eso va a seguir pasando. En el momento en el que permitamos que el teletrabajo se llegue para quedarse, ya va a hacer que nuestra obligación es trabajar y rendir 100%, por supuesto, o 200%, pero seguir ocupándonos de todo porque ya estamos en casa. ¿Ahora qué me vas a decir tú que necesitas reducción de jornada? ¿Ahora qué me vas a contar si estás en casa? Como si esto fuera un premio. Las mujeres sostenemos mucho el cuidado del mundo, pero también apoyándonos unas en las otras. Nos apoyamos en nuestra madre, en la vecina, en la mamá del niño del cole que te le recoge, todo esto. Y todo eso se paró. Pues imaginar eso, yo no estoy en ese sector, pero yo me puedo imaginar aquellas limpiadoras de los hospitales, que duro, que iban ahí, que convivían con el COVID día a día, viendo cómo la gente se moría, que muchas de ellas ahora han perdido el trabajo, porque claro, esto, que ni las van a poner la vacuna, ni las van a tener en cuenta absolutamente para nada, porque qué importa la limpieza. Y luego además tenían todo lo que tenían en su casa con el miedo de llevar el bicho a sus hogares. Han sido situaciones dramáticas y la mujer ha estado expuesta en primera línea, llevándose nuevamente la peor parte de la historia. ¿Usted se considera feminista? ¿Se definiría así? Si me hubiera hecho usted esta pregunta hace 10 años, hubiera dicho que no. Y hoy le digo que sí. Una mujer que es el ejemplo máximo del capitalismo más voraz que hay en este país, y quizás en el mundo, y que nos vaya a dar lecciones de feminismo. Fíjate cuánto sabe de feminismo esta mujer, que es antagónico. No hace falta saber mucho de feminismo para saber que capitalismo y feminismo son términos antagónicos. Unos luchamos por la igualdad y ellos, por hacer la brecha cada vez más grande. Los ricos más ricos, los pobres más pobres, y dentro de la pirámide de la pobreza, la mujer, los inmigrantes, los pobres. En el Banco de Santander se sufre una gran discriminación por ser mujer. Y eso es algo objetivo que puedes mirar simplemente analizando la plantilla. Tú miras en el censo la plantilla y efectivamente más o menos hay paridad entre hombres y mujeres. Bueno, un poquito más de hombres, pero vamos. Pero cuando te pones a analizar los niveles, los directivos están entre el nivel 1 al 5, tenemos un 67% de hombres. O sea, que el techo de cristal en Banco Santander es infranqueable. Y ese es uno de los primeros síntomas donde ves que hay una discriminación por razón de género. Y luego en el trato. Ahora, por ejemplo, estamos en estos momentos inmersos en un ERE, en Banco Santander, un ERE muy, muy, muy fuerte que va a afectar a 5.000 personas. Y por el tiempo que llevamos, de evolución del ERE, sí que estamos viendo que está impactando muchísimo más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, el colectivo que más afectados está viendo son mujeres que tienen cargas familiares. Que tienen mujeres que ya habían dicho que no a cambios de puesto porque les implicaba un cambio de horario, por ejemplo, y no podían asumirlo porque era incompatible con el cuidado de sus hijos, por ejemplo. Y ahora están viéndose externalizadas a otras empresas que no son Banco Santander, que no son convenio de banca. Con lo cual, al banco le importa muy poquito la problemática de las mujeres que somos las responsables de los cuidados al final. Una mujer en el sector de la banca para conseguir los mismos derechos que un hombre, bueno, en el sector de la banca y creo que en casi todas las empresas, al final tiene que repetir el esquema de lo que hacen los hombres. Que es poner su vida laboral en el centro y todo lo demás de forma secundaria. Pero mi prioridad absoluta es el trabajo. Yo me pongo ahí disponible total. Pues eso es lo que tiene que hacer al final una mujer, repetir el esquema que criticamos. Con lo cual, es que es inviable porque no queremos eso, pero es que no lo queremos ni para las mujeres ni para los hombres. Es que hay que cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos y cómo se relacionan las empresas con los trabajadores. En los puestos de responsabilidad de las organizaciones, incluido la CGT, al final están los hombres. Y no es por falta de capacidad de la mujer, eso es obvio y está aprobado, no vamos a discutir de esto. Pero es por el problema de siempre, que al final para estar en un puesto de responsabilidad tienes que dar tanto de ti que es incompatible con el cuidado de lo que tienes detrás, de lo que tienes de tus padres, de tus hijos, de tu vida en general. Y para nosotros sostener todo eso es que nos han educado, lo llevamos y al final tienes que decidir y decides seguir cuidando tu vida personal, tu gente y dejas la militancia, ese terreno de la militancia para los hombres. Ahora cada vez más se están creando espacios no mixtos en los que estamos solamente las mujeres y es ahí donde yo he podido comprobar la diferencia que tenemos en cuanto a cómo trabajamos, cómo resolvemos. Nosotros estamos enseñadas a funcionar rápido, muy efectivas, nada de perdernos en los cantares, no necesitamos escucharnos tanto como los hombres, es así. Yo asisto a muchas reuniones mixtas, a muchas asambleas mixtas y un hombre habla y el otro va a decir lo mismo, pero tiene que decirlo. Y con las mujeres eso os puedo asegurar que no pasa, pero porque nosotras es que tenemos el tiempo contado. Entonces no nos podemos perder en los cantares, nos ponemos de acuerdo muy, muy, muy rápido, somos muy respetuosas trabajando, por lo menos mi experiencia en los espacios no mixtos. Así que somos diferentes y deberíamos empezar a engranar lo bueno que tenemos unos y lo bueno que tenemos otros, pero analizar las cosas que los hombres no han sabido llevar y, bueno, caminar juntos de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!